Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Por acá les habla su amigo Sergio Chávez, amigos de las redes sociales. Muchos saludos a todos en general, a la familia Chávez, a la gente de mi trabajo en Comercial Marcello, a Fátima, a Samuel, al señor Samuel, a la señora Elena y también saludos en Lima para mi hermano Samuel, saludos para su familia por allá, saludos en Chile para Reina Chávez, para su mami, para Paola y para todos mis familiares allá en Chile, para toda la familia Saldaña y bueno acá en Perú pues a todos mis hermanos, a Gladys, a Celia, a Olinda, a Rosa, a mis sobrinos, a Nayeli y bueno a mi mamá María, buenos saludos para todos ustedes y desearles una feliz Navidad, que la pasen muy bien por supuesto, muy bonito y para este 2022 tengo una frase que quiero regalarles, espero les guste, esta es mi frase, que cualquier obstáculo se puede vencer, cualquier idea se puede hacer realidad, si se trabaja duro y se hace con amor, esa es mi frase para regalarles amigos, espero les guste y recuerden que todo se puede hacer realidad entonces, si se hace con amor y con mucho trabajo. Feliz Navidad, próspero año 2022, que la pasen bien amigos y nos vemos, hasta pronto.